Estamos viviendo todo el parque de la costa desde acá ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Chucky No quiero ¿Eh? Vuelta al mundo Vuelta al mundo Se ve todo de acá Todo se ve Ahora si me cae el celular me muero Tengo mucho miedo que se me caiga Tengo miedo de caer